hola buenas amigos y amigas del canal otra vez estamos aquí pasándonos, pero más a gusto, madre mía, como estamos disfrutando de los pajaritos ya sabéis, estoy aquí con mi puñada Edu, Edu un saluda hola, hola, buenas y estamos haciendo una pequeña preselección, todavía los pajaritos no están mudados del todo, pero casi casi y estamos aquí pues echando un vistacito, ya en el vídeo anterior visteis los melánicos y si no lo habéis visto pues pasadlo por el canal, os suscribís que es gratis y lo hagáis y ahora vamos con los lipocromos aquí queremos, yo creo que este año, de los mejorcitos de los mejorcitos del lipocroma que hemos tenido en el año no sabemos que hay que quedarnos o que no quedarnos bueno, entonces vamos a empezar por aquí, esta de aquí, fijaros que hace mucha calor es preciosa, anilla blanca, o sea que eso me dice que viene el pajarito que nos cedió el año pasado nuestro amigo el miguel el miguel, desde aquí le mandamos un abrazo que no se entere nadie, que tenemos un pajarito de miguel esto no lo ve nadie no, no lo ve nadie fijaros que tamañito tened en cuenta, si habéis estado viendo el vídeo anterior que los melánicos están mucho más conseguidos, son más chicos no tienen que ver el lipocromo, pero el lipocromo es una pasada y es levado y es levado, que es el caso a ver si lo veis bien fijaros ahí está, ahí está ahora empieza a trabajar el pajarito, mira el copete que me gustan esos copetaces pues lo tenemos súper afortunadamente lo tenemos súper complicado en el lipocromo mira, 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 que bonito bueno, cuñado, vamos a la siguiente este es de otro pero fijaros también fijaros como marca su cuellecito fijaros el tamañito fijaros que tiene ahí un debajo del ojo un pequeño bultito que es lo que comenté en el vídeo hace dos vídeos de que me pasé ahí con los productos químicos estos para los peorillos y alguno pues sangró un poquito del oído y bueno pues se le tiene que curar del todo y tiene que cerrar fijaros que se le da un bultito cuando se gire hacia el otro lado ahí, veis las plumas un poco despegadas vamos, que eso cuando se pegue los baños se le quitan está los pájaros súper bien, contentito y muy guapos fijaros que chulada de pájaros impresionante otro macho otro macho vamos a la siguiente ahora este de aquí precioso este de aquí fijaros que bonito también son prácticamente iguales yo estoy en que macho mire 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 me parece un macho de precioso a ver si trabaja arriba en el palo bueno quiero que me pongáis en los comentarios que os parecen los pájaritos sobre todo los compañeros que sepan De momento hemos sacado 5, nos encanta, vamos a tener pelea este año, para coger, eso es buena señal. Por eso me ha engañado este, me ha hecho que deje todas las razas que a mi me gustan. Me gustaría comentaros, que no me veáis, pero esta hembra venimos trabajando 3 años ya con una hembra que conseguimos hace 3 años, y es que prácticamente la tenemos igual que ir a su bisabuela, y por eso me gustaría que os he comentado eso. Mira el copete, me gusta un copetazo ahí, madre mía que bonito. Hay gente que no le gusta este tipo de paro, no le gusta el copete así tan barcado, le gusta lo que es la cabeza avellanadita, simplemente, sin que tenga esas plumas en la cabeza. Para los nuevos, el copete, lo que es la cabeza, parece que como que se echara los pelos así, veis que las plumas las echan para atrás, así como vacilando, como roneando. Pues fíjalo que pedazo de hembra más chula. Estoy súper contento, de verdad. Poquito pero calidad. Vamos a pasar al siguiente que tampoco los queremos desmerecer, que está allí. Ha sido el orden que lo hemos ido cogiendo y lo estamos poniendo para que lo veáis. Hermano del primero, ¿vale? Hermano del primero, también viene de Miguel, con la anilla blanca, lo sabemos. Ya tiene ahí a la izquierda, entonces la tenemos que quitar. ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu hija? Breciosa. Muy bien. Tengo a fijar los pollecitos. Y son nevados, que hay que descarcarles. Que son nevados todos. Los trechitos que son, no se han nevado. Intenso tengo poquísimos ahí en Dicobreón. Ahora los vamos a enseñar. Sí, sí, vamos a seguir con todo. Pues nada, vamos a cortar aquí para que no salga el mismo lejos. Vamos a cobrar otros cinco. Bueno, continuamos con los nevados. Este por aquí, de los cinco que hemos sacado ahora, el que más nos gusta. Tiene más formitas. El tamaño es súper chulo. A veces empieza el padillo y el trabajo un poquito. Ahora lo veáis. Ya que se va haciendo de noche también. ¡Qué balaza! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué poquitito! Vamos a pasar al siguiente. Que nos gusta un pelín menos. Por aquí. Este es el siguiente. que es portavoz de Malfi. Portavoz de Malfi. Otro macho. Que estamos ahí, ahí. Porque es que tenemos... Oh sí, también. Mira, mira, mira el comito. Mira el comito. Mira el comito. Mira el cuello que tiene. Está súper chulo. Un paradillo muy guapo. Eligiríamos uno de los dos. Eligiríamos uno y el otro se lo vamos a ceder. Es que no nos podemos quedar como decía. Este es Pío porque tiene una manchita ahí en la cabeza. Lo veis. Mirad el tamaño. Un guapo. Vamos a pasar al siguiente. Que es un Pío más marcadito. Más manchado. Y entre este y ese, pues, es el que nos quedaremos. Cuando termine el embumbo de irse, pues ya descartaremos uno de los dos. También portavoz de Malfi. Es el hermano del que acabo de enseñar. Y entre este y el otro, uno va afuera. Y estas dos que son hembras. Son más chicas que las que nos vamos a quedar. Son muchísimo más chicas. Esta pajara es súper chica, 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 chica. Pero si veis, no tiene mucha forma. No te dice nada. No te dice nada. ¿Por qué has sacado cinco? Hombre, porque me vi solo lo anterior. Es su hermana, es su hermana, ¿no? Mira qué bonita. Es muy chiquitina, muy chiquitita. Mucho más chica que las demás. Pero no tiene tanta forma y eso. La pajarita va a trabajar también si queréis, pero no nos llena como la otra. Y esta última también, que es una hembra también. Es esta de aquí. Ahí la tenéis. Pero tampoco es muy bonita. También de tamaño muy bien. Un poquito de formita, pero tampoco nos llena como las que tenemos. Si uno tiene que comprar otro módulo. Claro, tenemos que pagar los menores. Parece una hembrita. A ver si se quiere posar en el faro. Ahora. Fijaros qué bonita es. Cómo marca el cuello. Fijaros el tamaño. El copete que a mí me gusta. Marca de la casa ya. Hermana. Hermana del primero. Hermana del primero. Hermana del primero que os enseñamos. Hermana que más ha gustado de la amarilla. Que es el que más ha gustado. También viene del blanco de Miguel. Aquí. Nuestro amigo Miguel. Y como tal. Es que estamos viendo. Ustedes estáis viendo esta. Pero es que el último que hemos dado para mí es de los mejores. Para los días. Pasamos aquí. Y no veas que pasa. Eso es un espectáculo. Es un pillo amarillo intenso. Portador de marqués. Portador de marqués. El mano de los otros dos. El mano de los otros dos. El mano de los otros dos. Que yo creo que los otros dos se van ahí fuera. Y este. Nos lo quedamos que vamos. Mira cómo trabaja. Que es para lo más espectacular. Qué bonito es. De tamaño. La forma que tiene. Arachadito. Arachadito. Trabaja súper bien. Tú quieres tener que trabajar un poquito especial. La verdad que. Pero bueno. Se lo hemos conseguido. Pero bueno. Hay mucho trabajo aquí. Fijaros el tamaño que tiene. Desde arriba que lo veas. Es una pasada. Bueno. Pues con estos dos. Que son los últimos ya. Vamos a descansar. Vamos a ir papados ya con las mujeres. Que nos van a matar. Y vamos a cenar un poco tranquilito. Vamos a repasar. Nuestras penas. Nuestras alegrías. Y espero que haya gustado el vídeo. Hemos echado un buen ratito. Hemos echado un día de categoría. Aquí con los pajaritos. Y espero que vosotros hayáis pasado igual de bien. Ya sabéis. Porque. Perdón. Cuñado. Amado necesitamos un poco brillante. Amado. Cuando vayamos a la vida de mi cuñado. Necesitamos tres días. Porque la verdad es lo que tenemos allí. Sí. Pero. Vamos a disfrutar. Bueno. Nada. Compartid el vídeo. Ya sabéis. Para que otros compañeros lo vean. Copiáis el enlace. Lo mandáis por el WhatsApp. Sabéis que es muy fácil colocar el enlace. Enviad. Y os enviéis a todo el mundo. Vuestra suegra. Vuestra hermana. Todo el mundo. Lo ve a todo el mundo. Esto es para. Y que disfruten de la afición. Importante. Importante. Más palos. Y más carnaval. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Y bueno. Esto es un inciso. Para los últimos que habéis quedado viendo el vídeo hasta el final. Esta. Esta pobrecita. Se queró engancharse del partido la pata. Pero es que era un espectáculo. Siempre nos pasa igual. Cada vez que queremos una que creemos que es la mejor que tenemos en la diaria. O una pajara muy buena. Les pasa algo. O se te escapa. O se te muere. O se pone malas. Y esta que falta una patita. Y ella. Más que ningún otro palo de mi habitario. Se merece también salir y vivir. Pues nada. Aquí va a vivir como una reina. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.